¡Ay mami! Que ya tú no seas loca por mí No me engañes, no me mientas Tú sabes que lo nuestro terminó Que ya no queda nada entre los dos Que todo fue una mentira Que se ha perdido nuestro amor Y aunque tú digas por ahí Que no te acuerdas de mí Tú sabes que por ti doy la vida Como tú mueres por mí ¡Ay mami! Yo quiero que me digas aquí Que ya tú no seas loca por mí No seas loca por mí No me engañes, no me mientas ¡Ay mami! Yo quiero que me digas aquí Que ya tú no seas loca por mí No me engañes, no me mientas Es que esto suena diferente Tú sabes que lo nuestro terminó Por un malentendido Tú lloras en silencio Y yo muero contigo Te extraño tanto en mis noches Quiero verte llegar La luna es mi testigo De que te quiero amar ¡Ay mami! Yo quiero que me digas aquí Que ya tú no seas loca por mí No me engañes, no me mientas ¡Ay mami! Yo quiero que me digas aquí ¡Ay mami! Yo quiero que me digas aquí Que ya tú no seas loca por mí No me engañes, no me mientas Y ahora qué vas a hacer Si no me tienes algo y junto a ti ¿Y ahora qué vas a tener Si lo que tú tenías Yo te lo di Y ahora qué vas a hacer Sin mí ¡Ay qué vas a hacer! ¿Qué vas a hacer sin mí? Sin mí ¿Qué voy a hacer? Que te daré ese beso justo al amanecer ¿Qué vas a hacer sin mí? Sin ti ¿Qué voy a hacer? Si mi música está hecha Pa' que muevas tus pies ¡Ale, dale, dale! ¡Ay, mamita! ¡Ay, mamita! ¡Dixen! ¡De nuevo! Ay, mami, yo quiero que me digas aquí Que ya tú no estás loca por mí No me engañes, no me entiendas No me engañes, no me entiendas